Por supuesto que trabajé por todo y trabajé firme, todavía votaba en un solo, me fui un mes antes a pedir permiso, me fui un mes antes a trabajar por Tomich en Osorno, y encantado de trabajar con Tomich, a mí Tomich me despertaba gran simpatía, porque tenía enfoque original frente a ciertos problemas de la vida, y tenía una calidez con mi señor y conmigo, fue muy amigo de mi mamá después, cuando mi mamá dejó de ser radical y trabajaba por Tomich, fue muy amigo, hubo una vinculación muy grave. Ahora, político, yo creo que no era buen político, él se entusiasmaba con su idea y no aterrizaba en la realidad para lograr votos. Pero Tomich tenía, claro, yo tenía la idea junto con el que participaba y me metía en esta idea, con Ignacio Palma, de que el futuro tenía que ser una convergencia del partido radical con la democracia cristiana. Pero Tomich iba más allá y lo explicaba muy bien, de que veía el futuro de la política y el desarrollo del país con la izquierda y la democracia cristiana.